Para mí es un placer como alcalde estar en esta firma de convenio, porque no es un convenio, más, rector, quiero decirte y agradecerte a tu persona, pero va a dar este agradecimiento no solamente a la Universidad y a la Constitución, sino sobre todo a los alumnos de la misma, de las alumnas. Creo que en un momento complicado con el que estamos viviendo, con el que hemos vivido y con el que nos toca vivir, a alguien que tiene una responsabilidad de gobernar un ayuntamiento de 200.000 habitantes, cuando salimos de la primera ola y junto con el equipo de gobierno nos pusimos a diseñar un plan de reactivación, de protección social tan importante como el que presentamos, no nos sorprendió, porque no nos sorprendió, pero sí que agradecimos mucho ver quiénes eran los aliados de gobernar. En esas alianzas tan estrechas que se han mantenido siempre con Folio Labrada, estaban sus entidades, estaban sus sindicatos, sus empresarios, estaban colectivos que se dedicaban, ONGs que se dedicaban a hacer labores sociales y sobre todo, y siempre hago una mención muy especial, cada vez que hablo de este plan de reconstrucción económica, hablo de la universidad. Estuvisteis en todo momento sin saber, como tampoco sabíamos nosotros, en qué iba a consistir ese plan de reconstrucción económica. Un plan que lo diseñamos pensando en lo que iba a venir sin saber exactamente cuánto iba a durar, de manera que un plan que no tiene fecha de calucidad, sino que al contrario parece que se va a tener que hidratar en el tiempo. Y en un momento en el que vosotros hicisteis una serie de propuestas que, como no puede ser de otra forma, tuvimos a bien incorporarlas a esta planificación, nos pareció una idea muy interesante, un tratamiento muy importante, porque hoy en día lo que no se ve no existe. No era importante solamente tener un plan de reconstrucción de la ciudad y de protección social para los ciudadanos de mi ciudad, sino que era muy importante también que eso sí visibilizar. Yo creo que ahí estuvisteis muy hábiles, estuvisteis muy predispuestos y este convenio precisamente viene a fortalecer ese aspecto, que es la de visibilizar todo este plan económico, todo este plan de ayuda social en sus distintas vertientes, como vosotros vais a, y sobre todo los chicos y las chicas, van a humanizar esa serie de medidas que vamos a poner en marcha, y lo vais a poner cada, lo que vais a hacer, que seamos capaces de ver, que le deis visibilidad a este tipo de iniciativas, a este tipo de medidas que se han tomado y que al final van a resultar unos millones que, no solamente en el conocimiento de los polareños y las polareños, sino también de que haya gente que pueda incorporarse a esas medidas de ayuda que vamos a contar directamente de Polarada.